Buenas tardes Ingeniero, lo prometido de deuda, ya lo tenemos aquí, va a venir una vez al mes, atención Huito de Jesús que está aquí con nosotros, tiene que venir una vez al mes para que la gente verá y abrirle la línea para ver cómo está el asunto. Es un compromiso, gracias Robert, Mary Lady, esperaba verte por aquí, pero vamos a verte ahorita más tarde. No, vamos a la oficina, vamos a ir a la oficina tomando un cafecito. Gracias, gracias por recibirnos aquí, como hicimos el compromiso. Aquí estamos muy complacidos de estar con todo el público televidente, no de la provincia de Duarte, sino de todo el Cibado y el mundo. De verdad que gracias. Quiero iniciar la tarde felicitándote primero por la cobertura excelente que hiciste de nuestra serie del Caribe y por supuesto a nuestras águilas cibaeñas y todos los dominicanos que participaron en vista de que el equipo se conformó por, como es costumbre, por varios refuerzos de otros equipos y obtener el triunfo invicto. Nuestro triunfo número 21. Sí, la cruda número 21. Sería el Caribe. La verdad es impresionante. El equipo que está más cerca me parece que es Puerto Rico, con unos 12 triunfos. Es decir que la brecha indica que somos los líderes en el béisbol en Centroamérica y el Caribe. Una felicitación al equipo dominicano, al manager, al histórico Félix Fermín, ¿verdad? Lleva cuatro, Félix Fermín, cuatro coronas. Hay que reconocer ese trabajo y es importante aprovechar este triunfo del equipo dominicano una vez más en la serie del Caribe para que nuestros gobiernos tomen más en cuenta la condición de los estadios de béisbol, no solamente los profesionales, sino también los amater, los aspirantes a peloteros, todos esos niños que andan por ahí en este momento tan difícil de pandemia, este momento de un mundo convulso con el tema de las drogas. De verdad que deberíamos aupar a que los gobiernos hagan más inversiones y tengan políticas públicas un poco más sólidas. Bueno, hay una situación, por ejemplo, los estadios que tenemos datan de la era de Trujillo, todito. Se han hecho algunas remodelaciones, pero son estadios que no están acondicionados ni siquiera ya para jugar el torneo otoño-invernal de la pelota dominicana. Ahí tenemos la situación de la serie del Caribe, que muchas veces hemos perdido de celebrarla aquí por las mismas condiciones de los estadios, porque el estadio tiene que tener ciertas características para poder recibir la cantidad de fanáticos que vienen a nivel prácticamente de todas partes del mundo. Y ahora mismo hay una situación, tenemos la sede, pero todavía no se sabe. Si realmente se va a celebrar en República Dominicana y si será en Santiago, en el estadio Ciudad o si será en el estadio Quisqueya. Porque no solamente el estadio, sino la logística de los hoteles, una serie sin número. Que ojalá que, como tú dices, los gobiernos tomen en serio el tema de deporte. Este gobierno hemos visto que ha iniciado con una ofensiva hacia el tema de realizar alianza público-privada para los proyectos. Un estadio de béisbol es una perfecta alianza público-privada. En la mayoría de los países del mundo, tanto en béisbol como en fútbol, soccer, los dueños estadios son grandes corporaciones de productos. Y los estadios, por ejemplo, no son solamente de un deporte, son multidisciplinarios. Tú tienes casos que hay estadios que se juega fútbol, fútbol, soccer y fútbol americano. Y además se hacen conciertos, se hacen actividades de otro género que la empresa privada le saca muchos beneficios. Entonces, en la República Dominicana, ¿por qué no? Tenemos grandes empresarios dominicanos que apuestan al deporte sin fines de lucro. ¿Por qué no hacerlo con, por lo menos, un costo sostenible para ellos? Y tendríamos entonces ya los estadios de calidad. ¿Y por qué no pensar también que en algún momento del día podríamos tener un juego de grandes ligas aquí ocasional, que se juegue? Aquí se realizó, se hizo un primer intento, vinieron algunos juegos de exhibición, pero se limita por el tema de las condiciones de los estadios. Por ejemplo, tú viajas, hay equipos que viajan de costa a costa en Estados Unidos, que son cinco horas. Volar a la República Dominicana son dos horas de Miami. No, y eso favorece al país. Imagínate que se pueda jugar un juego de grandes ligas aquí de forma, en un calendario de temporada regular. Eso sería un éxito a nivel turístico. Claro, y para nosotros los dominicanos, que lo que no tiene la oportunidad de ver un juego de grandes ligas en los Estados Unidos, lo podrían ver aquí. Y por cierto, Roberto, hablando de grandes ligas y hablando de los Estados Unidos, el día de ayer fue aprobado la legalidad del juicio político al presidente Trump, el impeachment. Se votó si era constitucional o no. Y los republicanos comenzaron a dar señales de que están de acuerdo con el juicio político, ya que seis senadores republicanos votaron a favor. La votación fue 56 a 44. Esto no quiere decir que será condenado. Está precisamente en este momento que estamos ahora nosotros aquí conversando. Está la segunda fase del juicio, donde se están conociendo. De hecho, los demócratas están hablando hoy que van a revelar videos no vistos. Yo traigo el tema del impeachment a Donald Trump. Es un tema interesante. Los Estados Unidos es un país que, tanto comercialmente como políticamente, está muy vinculado a la República Dominicana. Pero es más por el tema de la democracia. Nosotros recientemente, el pasado reciente, tuvimos embates intensos atentando contra nuestra democracia. Y ahora podría pasar algo similar. Y traemos el tema de Trump porque lo importante no es que si lo condenan o no lo condenan. Bueno, ya Donald Trump pasó por un impeachment donde realmente... Vamos a pasar a la historia como el único presidente que ha tenido dos juicios políticos y el segundo fuera del poder. Lo de Donald Trump... No, Donald Trump es histórico por donde quiera que tú lo tires. No tiene madre. Pero yo siempre a lo que me quiero referir es el atentado a la democracia. Eso no debe ser perdonado por los Estados Unidos. Porque lo que él hizo, esa incitación... El asalto del Capitolio. A la desobediencia. Es un atentado contra la democracia. Si no le pasa nada a Trump, otro presidente vendrá o él mismo podría volver y entonces le pagarían fuego al Capitolio. Y tampoco pasaría nada. Entonces, esa cosa hay que tomarla con pinzas. Por eso está importante el tema del financiamiento de los partidos políticos que está ocurriendo en la República Dominicana. El eliminarle la posibilidad de que 23 partidos políticos de nuestro sistema, de 27 partidos políticos, no tengan cómo sustentarse. Estamos también atentando de una forma u otra. Sí, pero ahí yo tengo mi opinión, César, y siempre he criticado, desde que tengo uso de razón, el tema de por qué tantos partidos políticos. Porque, si bien es cierto, un partido fuerte es importante, pero veo partidos pequeños, minoritarios, que siempre han sido minoritarios. Y, por ejemplo, ahora en esta situación, yo no he visto ningún partido minoritario salir al frente a hacer una crítica constructiva, principalmente a la democracia, principalmente al gobierno de turno de las cosas negativas y no tan aceptadas por la mayoría. Entonces, creo que muchas veces, por usar una palabra, esta revolución de partidos minoritarios que vemos en esta contienda, hubo varios partidos nuevos minoritarios. Bueno, lo primero es que yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, para solucionar eso, tenemos que abocarnos a una reforma de la ley de partidos políticos. No tener una ley como la que tenemos... Yo pienso que esa ley, tanto la de partidos políticos como la de régimen electoral, deben de ser revisadas en el mediano plazo. Es decir, previo a las próximas elecciones, que las fuerzas vivas del país, los legisladores, los líderes de opinión, participen en un gran encuentro y mejoremos la ley y ese tipo de cosas puedan ser revisadas, como también la asignación de los fondos. Pero lo que tenemos al día de hoy es que hay una ley que no establece claramente cómo hacerlo y la Junta Central Electoral se fue por el camino donde perjudica a 23 partidos de 27. Bueno, en la actualidad eso es una realidad. Entonces, esa es la realidad y por eso tratamos ese tema. Un tema interesante es que mientras existe el COVID, tendremos que estar hablando de COVID permanentemente. Ahora son las vacunas. Estamos aclamándole al gobierno dominicano que nos explique cuál va a ser el protocolo de las vacunas, cómo van a ser las vacunas. Cuando llegan las vacunas, el presidente de la República ha dado varias fechas y AstraZeneca, que es la primera que contratamos, está hablando de agosto. Yo no entiendo cómo el presidente está hablando de febrero, pero bueno, cuando vayan a llegar, pienso que debemos tener ese protocolo establecido. Fíjate que países como Estados Unidos, Europa, han tenido, han fracasado en el protocolo de poner las vacunas porque es muy complejo. No, no, y también, César, hay un problema que los mismos laboratorios han tenido dificultad, incluso ya se ha hablado hasta de demanda, porque no han cumplido con la fecha de entrega. Pero, lamentablemente, no lo van a poder demandar, porque en las cláusulas de los contratos lo especifican. Imagínate tú que algo como el COVID, algo nuevo, apenas tiene un año y unos meses que fue descubierto. Es la primera pandemia que afecta a todos los continentes del globo terráqueo. Sí, a los cinco continentes. Estamos hablando de más de 7 mil millones de habitantes que necesitarían una vacuna. Una vacuna que está en fase de prueba, como diríamos. Yo escuché un médico de Dubái diciendo que de las cuatro cepas que existen del COVID, podríamos tener hasta cinco generaciones de vacunas diferentes para cada una de ellas, según las mutaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente el COVID se mantiene por cinco años vigente. Y estaremos usando mascarilla y protocolos hasta no se sabe cuándo. Entonces, es importante que el gobierno transparente, que informe, sobre todo que convenza a la población. Aquí hay mucha gente que cree que no se va a vacunar. Aquí hay mucha gente que cree que se va a morir si lo vacunan. Y es porque hay un grupo, un sector, haciéndole la contra a la campaña de la vacunación. Yo entiendo que hay que vacunarse, que tenemos que apoyar al gobierno, pero el gobierno tiene que informarnos. Mira, esta mañana, Veloz tocaba el tema sobre la situación que la vicepresidenta dice que hay empresas privadas, llámese centros médicos, laboratorios, que quieren también importar la vacuna. Y yo decía que el gobierno lo que tiene es facilitar a esas empresas privadas. Por ejemplo, ahí está el ingeniero César Fernández. Dice, bueno, yo voy a crear una empresa para importar vacunas y venderlas. Yo creo que en medio de una economía abierta deberíamos de aplaudir eso. Porque cuando viene a ver, César Fernández tiene mayor facilidad que el mismo gobierno de traer un millón de vacunas. Y ese millón de vacunas, el ciudadano que quiera comprarla y pagarla a un precio que debe de estar regularizado por el Estado y garantizar al Estado de que ese empresario, esa vacuna, sea la correcta al precio correcto. Pues yo creo que sería una maravilla. Yo pienso que penalizar el empresariado con cárcel, con perseguirlos, perseguirlos, porque tengan la capacidad que no ha tenido el gobierno, es una actitud irresponsable. Yo conozco varios empresarios que le han ofertado traer de manera independiente un millón de vacunas. Ponerla aquí en una semana. Oye, ¿eso sería un éxito? Y empezar a vacunar de una vez. Pero yo estoy hablando de hace 15, 20 días. Y hoy dice la señora vicepresidenta de la República que lo van a perseguir, que lo van a meter preso. Entonces, tú estás metiendo preso al que quiera ayudar. Porque como tú dices, tú es libre mercado. Entonces, tú te imaginas que cuando... ¿El gobierno lo que está monopolizando? ¿Algo que es ilegal? Cuando se abrió, cuando se empezó el COVID, a partir del 18 de marzo, cuando se fue declarado ya había COVID por un tubo en el país del año 2020, solamente hubieran traído mascarilla el gobierno y guantes, el gobierno, y manitas limpias, esas cosas. No hubieran muerto aquí. Gracias a Dios que hubo un sector privado, competente, que suplió. Y hubo una alza en los costos, pero inmediatamente el... Que eso es normal. En medio de crisis la gente se aprovecha. Bueno, hace un momento, yo presenté ahí cómo están los comerciantes, con los precios de los productos de la canasta familiar. Hay una fluctuación, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, ahí sí tiene el gobierno que darle seguimiento y penalizar el que esté abusando con los precios. Así es, así es. Pero no puede venir a limitar a que empresarios privados traigan la vacuna. El gobierno, el rol del gobierno siempre será regulador. Exacto. El gobierno no debe de participar en nada, es regular. Y en el caso de la vacuna es permitirlo. ¿Tú te imaginas que ya la primera línea de acción estuviera vacunada? Es decir, nuestros médicos, nuestros policías que están en la calle, los bomberos, ustedes que están haciendo una labor interesantísima e importantísima en los medios de comunicación, que vienen todos los días al estudio, que ya tú estuvieras vacunado. ¿Podrías hacer un mejor servicio? Que fíjate que en este mes de febrero, nosotros, de los pocos programas que tiene el boletín diario, tanto en el estado de Nueva York, porque tenemos muchos dominicanos, la vida es por allá, es grande, y aquí a nivel nacional, da miedo, 136 fallecidos, veloz, si no me equivoco. 76. 176. Sí. En lo que va en este mes de febrero. Le comentaba yo a Maris Lady, la semana pasada, que el informe que yo veo es el de este programa, con el que me nutro para mis comentarios y para estar actualizado, y los felicito a todos, a la producción, porque está muy bien realizado. Hablando de las estadísticas, importante, Robert, que toques ese tema, si ves las estadísticas, yo hago mis propios cálculos, diariamente o semanalmente, para ver cómo anda el lunes, el pasado lunes, hice los cálculos de la semana, y según los datos que da Salud Pública, nos mantenemos igual, nos mantenemos en un 20, 25% de índice de contagio, y por debajo del 1.5% en letalidad. Pero es extraño, porque como muy bien señalas, vemos diariamente cómo aumentan las muertes, y cómo aumentan los contagios. El tema está en cómo presentan las estadísticas. Si buscamos los informes, no te dice si son en 24 horas los muertos, no te dice dónde están los muertos. Por ejemplo, San Francisco de Macorís, a principios de semana estaba por debajo de 200, y sabemos aquí en San Francisco que no es verdad. Sí, mira, las estadísticas, por ejemplo, provinciales, los directores provinciales tienen números muy diferentes a los que tienen los números de las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, y nosotros venimos denunciando, incluso aquí, en el programa que participamos de la Z, 101 y donde quiera, porque hay un problema de números. Las provinciales de salud tienen unas estadísticas altas, y no sé por qué todavía, algo que criticó tanto este gobierno, al gobierno pasado, de que estaban ocultando estadísticas, que estaban ocultando los muertos, pero entonces, ahora, ¿por qué ellos tienen ese mismo problema? Y otro punto que mencionaste al principio, del tema de, bueno, fuera del aire, sobre el tema de los colegios y de los pueblos. Yo dije la otra semana que estuvimos en Miches, bueno, estuvimos en todo el este, una semana completa, estuve acompañando el equipo de la Z, y en Miches, por ejemplo, hay cero tasas de contagios. La alcaldesa, que la tenía no pautada para entrevistar, decía de que ya no hay COVID. Una, porque es un pueblo pequeño. Dos, porque la gente vive en casas unifamiliares, a distancia, no existe el hacinamiento que hay en ciudades como esta y como Santo Domingo. Entonces, es fácil crear una estrategia para cada provincia, para cada pueblo. No podemos, porque también un dato de irresponsabilidad del gobierno, es decir, tenemos disponible camas COVID, tenemos disponible camas UCI, pero disponible en esos hospitales que no hay nada. Pero en Santiago tú te vas y no hay una cama. El dato de hoy de Santiago y Santo Domingo de camas de cuidado intensivo es 84% de ocupación. Santiago y Santo Domingo, que es donde más disponibilidad hay. Sin embargo, a nivel nacional no es así. A nivel nacional se mantiene en un 50% de disponibilidad. Claro, porque te hace una media, pero de todas las camas. Pero hay pueblos que no tienen un solo paciente. Que no tienen una sola, exactamente. Entonces, los pueblos como San Francisco, Santiago, el mismo Distrito Nacional, oye, tú vas con una cama y no la hay, cama COVID. Así es, al principio de año, al principio de año no, al año pasado, a finales del año pasado, en víspera de iniciarse el año escolar, la fuerza del pueblo y nosotros de manera particular le hicimos una humilde recomendación al gobierno. Bueno, en vista de que venía un año escolar totalmente desconocido, no sabíamos hacia dónde íbamos, ni cómo íbamos, la sugerencia fue buscar varias modalidades de dar la clase, no una sola. ¿Por qué? Porque si tienes una y fracasas, fracasó el año escolar completo. Entonces, yo siempre he dicho que es preferible un año escolar malo que ninguno. Entonces, tú puedes, como tú señalas, en Minches no hay, hay cero contagio. En Minches se puede dar clases presencialmente. En Elías Piña se puede dar clases. Ahora, quizás no necesariamente en el aula o disminuye la cantidad de estudiantes, pero tú tienes parques, tú tienes iglesias, tú tienes clubes, tú tienes teatros. Ahí tú puedes llevar a los niños y que estén separados y darles las clases. ¿Por qué? Porque casualmente el día de hoy sale un informe del UNICEF donde ellos están altamente preocupados por la cantidad de tiempo que los niños están conectados al computador. Ya no solamente la preocupación previa al COVID, que era que estaban muchos jugando los juegos de internet, navegando en internet, sino ahora, además de eso, están 24 horas también en la clase. ¿Y qué ocurre? Ellos están preocupados porque están viendo que les está generando mucha ansiedad, mala alimentación, o sea, malos hábitos de alimentación, hay niños depresivos, y el estar tan conectado, entonces aumenta el riesgo de que sean contactados por acosadores sexuales, por esos maniáticos que andan ahí. Es decir, que nuestros niños, nuestros hijos, hijos e hijas que están en ese computador necesitan salir a socializar, como lo hacían antes con los demás niños, para estar menos vulnerables a todas las cosas que hay a través del internet. Eso lo podemos buscar, la directora de UNICEF lo publica. Entonces, por eso yo pienso que nuestro Ministerio de Educación debe de hacer un plan, aunque sea ya para terminar lo que queda este año, y ver la forma. Y yo digo, algo presencial, algo virtual, algo de radio y televisión, que está bien. Y entonces tú evalúas, al final del año, bueno, ¿cuál fue el índice de aprendizaje de cada método? Y el índice que fue mejor, y de acuerdo a las posibilidades, reprogramas el año que viene, porque el año que viene va a ser igual. Tendremos COVID exactamente igual el año escolar. Y entonces podrás ya tener un mejor desempeño para el año que viene. Con un solo método, como se utilizó ahora, que no está funcionando. Los muchachos en su casa enfermándose, y además, poniéndole una sobrecarga a los padres, porque hay que ver, que ahora, sobre todo las madres, están en la casa, tienen que trabajar, o teletrabajar, tienen que estar pendientes del muchacho, y tienen que hacer las demás cosas de la casa. O sea, estamos creando unos niveles de tensión en el hogar, que no son saludables para los dominicanos y las dominicanas. Yo primero quiero felicitar al gobierno, y al mismo ministro de Educación, Roberto Fulcal, porque han hecho un esfuerzo tremendo, y hay que reconocer que, de una forma u otra, ha funcionado. Y el año, como tú lo citas, se ha salvado, porque de no tener nada, se está teniendo una educación, que de hecho, yo le he dado seguimiento, y es muy buena, la educación virtual, los programas que se están haciendo, principalmente a través de la televisión, quedan colgados en YouTube, y a través de las radios. Ahora bien, discutía con Veloz, que está media tímida, no sé Veloz, se puso tímida con la presencia de César aquí, no ha hablado hoy. Discutía con Veloz, y con otro colega, comunicador, Antonio Dironé, el hecho de que las clases se pueden hacer virtuales, en parte, tres días en las aulas, abrimos los estadios, se jugó pelota presencial, los supermercados nunca han cerrado, pero ya autorizamos los restaurantes, los bares, los gimnasios, entonces ellos me decían, no porque los niños son los que más contagian, ok, perfecto, pero los niños que se contagian, el niño que no se contagia, no te va a hacer un ente multiplicador del COVID, entonces, ¿qué sucede? Si las escuelas, o como tú citas, podemos acondicionar canchas, parques, para que los niños reciban las clases presenciales, con el profesor, que una o dos veces a la semana, y que se haga como un piloto, vamos a comenzar un día a la semana, vamos a ver si, si como la tasa, porque ya podemos medir, si aumenta la tasa en la comunidad de los estudiantes, espérate, vamos a detenerla, igual que las universidades, que por ejemplo, hay jóvenes que han declinado este semestre, aparte de la bajabundería, de que están los profesores, que no estoy de acuerdo con el aumento de sueldo, no, no, esto no es momento de eso, este es un aumento de aumento, eso, se acaban de vainas fuera del cajón, yo se lo dije, claro, ahora bien, vamos a hacerlo también con las universidades, tú sabes los estudiantes universitarios, que viven en zonas rurales, que no pueden conectarse a entender, que han tenido que declinar su semestre, así es, y la calidad de la educación, en el caso de las universidades, te lo digo, tengo un hijo universitario, y la universidad, por ejemplo, está cobrando lo mismo, lo mismo, y entonces eran tres sesiones de 20, ahora es una de 60, con un solo profesor, entonces, se están ahorrando mucho dinero, por no decir otra cosa, y los resultados son pésimos. Veloz, no sé, ¿por qué estás tímida? ¿Qué pasó? ¿No te siento? No, no, escuchando a César en su segmento. No, se puso tímida con la... No, pero de verdad que César, nos encantó que viniera. A fortalecer. ¿Sí, Veloz? Bueno, bueno, para reafirmar brevemente, el argumento que decíamos, sobre las clases virtuales, es por el hecho de... Yo estoy totalmente de acuerdo, los niños tienen que socializar, pero no creo que un niño tenga la conciencia plena del cuidado de los protocolos. Un niño que no ha visto a su amiguito, amiguita, por más de un año, va a querer abrazarlo, va a querer tener algún tipo de contacto físico. Entonces, esa fue mi preocupación. Sí, pero que... Es que en una escuela y en un ambiente controlado, lo que deben de tener el protocolo son los adultos, entiéndense, los profesores. Los niños, de una forma u otra, tú los vas a sentar, los niños mayormente se sociabilizan en el recreo, entonces tú los manejas y se hace una prueba. Es lo que tú dices. En medio de esto, todo el mundo está investigando qué es lo que más es factible para nosotros, los seres humanos, para nuestros hijos, para nuestra familia. Lo que hay que probar. Las damas están yendo a los salones de belleza y vuelven a la casa. Los caballeros y las damas también van a los bares y restaurantes y vuelven a la casa. Claro. Vamos a los gimnasios y volvemos a la casa. Bueno, César, queremos agradecerte que estuvieras con nosotros el día de hoy y de verdad que... Perdón, un segmento muy importante y educativo. Veloz, buen provecho. Buen provecho. Señores, mañana toque de queda 11 de la mañana por aquí por Telenor Actualidad, Deporte, Noticias Cocina. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque.